... Pérdidas del 100% sufren chayoteros y productores de la región de Actopan y Emiliano Zapata, luego de las últimas contingencias que provocaron que se perdieran más de 800 hectáreas de chayote y otros productos en las comunidades aledañas a estos municipios. Estamos hablando que cada hectárea da aproximadamente 50 jornales permanentes durante 6 meses. Si estamos hablando que son arriba de 800 hectáreas, multipliquen ustedes por ese número de empleo. La gente está desempleada en este momento, no tiene créditos, no tiene apoyos, no ha habido visita. Negándose a recibir empleo temporal como apoyo a sus pérdidas, los productores solicitaron a la Zagarpa créditos para volver a sembrar, ya que hasta ahora no han recibido apoyo alguno para su sustento que dependía en su totalidad de la cosecha de estos productos. Queremos simplemente que nos den incentivo, que apoyen a la gente con créditos para que nuevas cuentas reactiven, que fueron pérdidas al 100% del chayote de sandía y de maíz en esa zona. La gente que necesita, no necesita que les paguen el jornal, necesitan que les paguen lo que es el alambre, lo que es el fertilizante, lo que es la semilla y lo que es la postería. Es lo único que necesita la gente. Su mano de obra la ponen, ellos trabajan, pero sobre todo cada hectárea da más o menos 50 empleos permanentes durante seis meses. A diferencia de otros sectores agrícolas, los productores de chayote aseguran estar en el total abandono, pues argumentan que en lo que va de este año no han recibido recursos federales. Con imágenes de Perseo Bernal, informó para Imagen del Golfo, Héctor Morales, Juanso.